Hola deportistas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María Pallajá y tenemos un vídeo comparativa muy interesante que me habéis pedido. De las New Balance, Fresh, Foam, Hierro, versión 2 y versión 3. Bien, vamos a hablar un poquito de fichas técnicas de cada una. Vamos a hablar también de las diferencias entre una y la otra, que son muy notables. Y a qué tipo de perfil de corredor le puede interesar la versión 2 o la versión 3. Seguimos. Aquí tenemos la versión 2. En su día, cuando se lanzó al mercado, tenía un precio de 140 euros. Actualmente, en febrero de 2018, se puede encontrar en la propia página New Balance por 98 euros. Es un precio muy interesante. Ya sabéis que los precios, estos que digo yo, son los que pone en la web, pero se puede encontrar a una tienda física, online, a un precio más económico, rebaja, descuento, una oferta. Ahora, seguimos. Peso 285 gramos, talla 42 y medio. Es la talla habitual que suelo comprar en las zapatillas. Bien, es un precio muy bueno. ¿Por qué? Porque no se le puede llamar una zapatilla súper ligera, porque ha superado los 250 gramos. No se le puede llamar tampoco una zapatilla ni mucho menos pesada, ni peso medio. Yo le llamaría más bien poco ligera. O sea, un peso muy bueno. Y luego con un drop de 4 milímetros. Muy interesante un drop de 4, sobre todo para aquellas personas que les gustan los perfiles de drops muy bajos. Y aquí tenemos la New Balance versión 3. Con un precio, en fechas ahora de en febrero de 2018, 135 euros. 135 euros. Precio calidad, esta zapatilla también está muy bien. Lo que no sabemos, si más adelante bajarán los precios. De todas maneras, tal como dije en la versión 2, podéis ir mirando a una página web, a una tienda física online, y encontrar alguna oferta, descuento, una rebaja. Más económico. Y con un peso, aquí sí que ha aumentado bastante, 319 gramos, con talla 42 y medio. No se le puede llamar una zapatilla pesada, pero sí una zapatilla de peso medio. ¿Qué diferencia hay? Pues, bueno, como veis, el peso, unos 30 gramos aproximadamente. Y un drop de 8 milímetros. Aquí teníamos un 4 y aquí 8. Se nota la diferencia, sobre todo en zonas técnicas. Bien, vamos a hablar qué diferencia hay de una y otra. Como dije, en el precio, es un precio de 35 euros aproximadamente, de diferencia más económico la New Balance. O sea, en precio ganadora, New Balance versión 2. Y en el peso, como dije, hay una diferencia de 30 gramos que pesa menos la versión 2, también ganadora. Y en el drop 4, pues yo diría que en este caso me gusta más el drop 4 que el drop 8. Pero, es cuestión de gustos y a cada corredor le gusta un drop diferente. Bien, seguimos. Las suelas, como veis, son muy parecidas porque realmente es de la marca Vibram y del compuesto Megadrip. Pero si os fijáis, realmente son bastante diferentes. El taqueado, el dibujo, diferente. Sobre todo los laterales de aquí, con más mordida. Y sobre todo que aquí tenemos 6 milímetros de taco y 3 milímetros lo que es blanco. Aquí también 6. Por eso está marcado en negro, porque la prominencia de 6, para que se diferencie del 3. Y también por pura estética, el color es diferente. Pero todo es el mismo compuesto. ¿De acuerdo? De hecho, el mismo compuesto, la versión 3, que la 2. Lo único que cambia es la prominencia, el dibujo de los tacos. Y luego, también, si os fijáis, aquí hay una pequeña abertura para ganar flexibilidad. Y aquí no la tenemos. Todo es una sola pieza. Bien. En ganadora, en suela, con más agarres, mejor abstracción, la versión 3. Aquí tenemos la media suela. Bueno, la media suela, aquí, tanto una como otra, es el mismo material del Fresh Foam. Lo que ocurre, si os fijáis, tiene más material en la versión 3. Con lo cual, tenemos más amortiguación. También, es cierto, que las dos, va muy bien pasar por encima de las piedras. Se las comen muy bien. Pero, como aquí tenemos más amortiguación, pues se las tragan mucho mejor. ¿De acuerdo? Seguimos. Lo que es el tema de la protección del mes, del upper, de las zapatillas. Bueno, aquí tenemos un mes de una transpiración, pero yo diría que la ganadora es la versión 3. Sobre todo, en protección, la punta, laterales, aquí es un termosellado, digamos, que es una tecnología en 3D muy buena. Pero, está claro que en protección, con este tomo plástico, es superior la versión 3 que la 2. O sea que, ganadora, en el upper, la nueva tecnología que han utilizado el Neobalance, es superior. Y, sobre protección delante y laterales, también la 3. El tema del ataje del cordón. Aquí tenemos 5 ojales para pasar el cordón y aquí tenemos 7. Pues, sentido común. La que atrapa mejor al pie es la ganadora, la versión 2. Te sujeta mejor. Ahora bien, ahora entra otro tema. Comodidad el pie dentro. Pues, comodidad el pie dentro, superior la versión 3. ¿Por qué? Porque tiene un calcetín, llámale calcetín, botín, con mini polaina, que lo que hace es rodear el pie y darle mayor comodidad y darle un plus de sujeción, digamos, entre comillas, compensando los 5 ojales. Ya que yo me di la sorpresa cuando fui a correr con ellas en zonas técnicas, que el pie nunca se llegó a mover. Claro, con la talla correcta y también depende el pie. Yo puedo decir que por mi pie, mis pies son pies normales, según dijo mi podólogo. Y ya está. Entonces, como referencia, lo comento. Bueno, pues, en comodidad el pie es superior a la versión 3 que a la versión 2. Pero en sujeción, aún eso, aún teniendo este botín, ya os puedo asegurar que gracias a estos ojales y la lengüeta que tenemos aquí, la sujeción es la mejor en la versión 2. Aquí no tenemos lengüeta porque realmente es todo uno, es todo un calcetín. ¿De acuerdo? Bien. Luego, lo que es, como ya también, del pie, del talón, es más acolchado esta zapatilla, si lo tocáis por dentro, superior a la versión 2. De hecho, la sujeción al talón es muy perfecta gracias a los refuerzos y es un poquito más alta en la 3 que la 2. Entonces, seguimos. Las plantillas. Bueno, aquí tenemos una plantilla de la marca Hortolite de 4 milímetros de grosor. Y aquí tenemos, también de la misma marca Hortolite, pero con mayor grosor, de 6. Eso le da un plus de comodidad al pie. Entonces, comodidad al pie, la ganadora, la versión 3 a la 2. ¿Qué más deciros? Estabilidad. Aquí sí que la estabilidad, yo diría que en zonas técnicas, es superior la 2 que la 3. Porque lo he probado, las dos, el mismo circuito en zonas técnicas, y me gusta más la estabilidad de las dos. ¿Por qué? Porque el perfil es más bajo, el centro de gravedad es más bajo, es lógico, y luego el drop 4 te ayuda a sentirte más hacia abajo. En cambio, en esta zapatilla, al tener un drop 8 y al tener mayor anchura de media suela, te sientes más alto. Con lo cual, en zonas técnicas, te sientes con menos estabilidad. Así que, en zonas técnicas, yo diría que vas más rápido con la versión 2 que la 3. A todo esto, el peso son unos 30 gramos, que al principio no lo notas, pero con el paso de los kilómetros lo vas notando. Sobre todo, en mover rápido los pies, ahí necesitas agilidad en zonas técnicas. Te voy mejor en la versión 2. ¿Qué más deciros? En el momento de correr, la comodidad en ritmos tranquilos, la comodidad es superior en la versión 3 que la 2. Sobre todo, el roque, si os fijáis, es más pronunciado en la versión 3 que la 2. Yo lo que veo, estas zapatillas de cada una, ¿a qué tipo de perfil le puede interesar? ¿A qué tipo de perfiles de corredores le puede interesar una u otra? Pues en la versión 2 tenemos un perfil más bajo, una amortiguación que está muy bien, pero menor. Pero acompañado de un drop 4 y a ser más ligera, pues aquellos corredores que quieren una zapatilla polivalente y que se pueden mover rápido, sobre todo en zonas técnicas. Aunque sí que es cierto, para zonas técnicas, realmente, ni una ni otra. Pero dentro de lo que cabe, esta es mejor en zonas técnicas y te pueden mover más ágil, gracias a su peso también menor, la versión 2 que la 3. A la versión 3, ¿qué tipo de perfil de corredor? Aquellos corredores que van más lentos, más tranquilos y que buscan, sobre todo, comodidad y confort en los pies. Tanto una como otra se puede hacer distancias muy largas, pero reconozco que para hacer una u otra siempre busca más la comodidad que la velocidad. Con lo cual es preferible esta zapatilla en la versión 3. Y si tienes una lesión a las rodillas o tienes miedo a hacerte daño, está claro que siempre te va a proteger mejor la versión 3 que la versión 2, muchísimo mejor. Ahora, tú buscas una zapatilla para zonas técnicas, pues dentro de la propia marca, aquí tenemos la Neobalance 910 V4. Lo comento porque hay muchos que pueden pensar que la culpa la van a echar todo al Drop 8 por no ser ágil o no ir bien en las zonas técnicas. Y no es cierto, no es todo en el Drop. Sí que ayuda, pero no es todo. Porque aquí hay un ejemplo, que aquí tenemos una zapatilla con Drop 8, el mismo que la versión 3, pero para zonas técnicas va mejor que incluso la versión 2 de Neobalance. La razón es porque esta zapatilla tiene un perfil más bajito de media suela y tiene un compuesto en la media suela que se llama Reblit. Que es un compuesto de menor amortiguación, pero con una respuesta muy rápida. Entonces, para zonas técnicas va mejor esta, aparte que al tener perfil también delante, tienes más percepción. O sea, una zapatilla para zonas técnicas, cuanto el perfil de media suela más bajito y más reactivo, más percepción y el centro de gravedad más bajo. Entonces, lo único que tienes que plantearos es lo que dije yo antes. Si te consideras un corredor rápido y busca la zapatilla polivalente y la quieres para zonas también un poco técnicas, o un poco técnicas, sin duda, la versión 2. Quieres un corredor más bien lento, que vas a un plan muy tranquilo y busca comodidad y confort y hacer kilómetros, kilómetros, pues con máxima amortiguación. Pues sin duda, tal como dije antes, la versión 3. Siempre que sepas que en las zonas técnicas tienes que ir con más tranquilidad. ¿De acuerdo? Pues nada más. Espero que os haya gustado esta comparativa. Y si aún así tenéis alguna duda, alguna pregunta, escribid en comentarios y yo con total placer iré respondiendo. Muchas gracias por vuestra atención. Y no olvidaros de suscribiros, que es gratuito. Y además, darle a la campanita para que los próximos vídeos que vayas subiendo te lleguen con aviso y tú decides verlos o no verlos. Hasta pronto. Chao.